muchas gracias voy a tratar de compartir de compartir mi pantalla creo que ahí está no sé vale pues muchas gracias por la por la presentación y muchas gracias por por la oportunidad de cerrar este ciclo de seminarios del año del curso 21 22 la verdad que que me honra el poder el poder cerrar este ciclo de seminarios es un reto para mí y como decía patricia voy a hablar voy a hablar de esto de un tema que a mí me apasiona que es como del big data se puede extraer mucho valor y si bien los datos es un activo de valor para muchas disciplinas empresas en instituciones pues hoy yo quiero proponer quiero presentar una propuesta y es que la investigación que hacemos en las universidades en los centros de investigación también es un activo de gran valor para transformar estos datos en conocimiento y en valor añadido y que genere eficiencia competitiva en empresas y de todo tipo y en todo y en todo ámbito y para ello me gustaría reflexionar sobre lo que yo llevo haciendo los últimos años en problemas de transferencia de conocimiento de los resultados de la investigación y os propongo pues un siguiente esquema no primero me gustaría que contextualizar un poquito que es esto de la ciencia de los datos y que es la investigación en ciencia de datos y la transferencia de investigación en ciencia de datos y una vez que haya definido este marco general lo que me gustaría es pues reflexionar sobre casos reales en los que yo me he vuelto me he visto implicado en el que hemos tenido la oportunidad de transferir los resultados de la investigación y ponernos en valor en distintos ámbitos y disciplinas y finalmente os voy a dejar a vosotros las conclusiones aquellos que me que me escucháis muchas gracias por estar también aquí a todos vosotros y aquellos que lo verán después también en diferido así que sin más vamos a abrir vamos a abrir bocado empezando por lo que lo que hoy en día se conoce como el mundo de la digitalización estamos migrando verdad hacia una sociedad que es la sociedad digital y esto ha generado una gran cantidad de datos una gran cantidad de información las empresas las instituciones recaban información de todo tipo y de toda clase y se ha producido un fenómeno que a mí me gusta denominar la explosión de los datos el big band de los de los datos que tenemos datos de todo tipo y de toda clase datos que los que las instituciones las empresas almacenan en sus bases de datos sobre la operativa comercial sobre la actividad de sus clientes sobre la actividad de sus campañas comerciales datos de que generan sensores en las ciudades cuando caminamos con nuestros móviles y nos geolocalizamos pues estamos generando datos incluso nosotros mismos con nuestros nuestros smartphones y nuestros relojes digitales estamos portando y estamos generando información y generando datos todo tipo de información tanto estructurada como no está estructurada datos de imágenes de vídeos y de audios y de audios e incluso datos biomédicos y genómicos que hoy en día las farmacéuticas y las y las empresas biotecnológicas utilizan para generar valor en su negocio y el dato en sí mismo pues a pesar de que es un gran activo para las empresas pues en sí mismo no dice nada realmente es como 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 el crudo sin procesar verdad hasta que no pasa por la refinería y no se transforma en gasolina nuestra forma pues no 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 podemos utilizarlo pues lo mismo pasa con el con el dato no tiene que pasar por la refinería por la refinería del procesamiento y esto nos presenta un desafío a los que trabajamos con datos que es el desafío analítico el desafío analítico que tiene dos dos aspectos dos dos vistas es una son las dos caras de una misma moneda por un lado desarrollar un cuerpo de herramientas un cuerpo de metodologías y de técnicas que nos permita procesar toda esa información que nos permita generar patrones y extraer conocimientos de todos esos datos y convertir todos esos datos en conocimiento y en valor eso por un lado y por otro lado desarrollar en las instituciones y en las empresas en los centros de investigación también en las administraciones una cultura que sea la cultura analítica la cultura del análisis de datos de forma que todos los modelos operativos y todos los y todos los modelos de y toda la operativa de funcionamiento de estas instituciones estén pensadas y estén alineadas con estrategias basadas en el procesamiento de esos datos es decir basadas en la evidencia y en el valor que se ha generado a partir de esos datos y esto es muy interesante porque ambas caras de una misma moneda son son ineludibles tienen que ir asociadas no se puede no se pueden disociar no se pueden disociar realmente esto es un gran desafío para aquellos que trabajamos en datos es el desafío analítico pero no solamente es un desafío sino que es una gran oportunidad para instituciones para universidades e institutos de investigación que se dedican precisamente a investigar sobre con en temas de análisis de datos en matemáticas en estadística y en temas que tienen que ver con el tratamiento y el procedimiento de los datos y es un nos ofrece un entorno de oportunidades por una razón porque desde estos centros de investigación la investigación que nos que nosotros hacemos sobre estadística y el tratamiento de la información nos permite mirar el dato y nos permite mirar el negocio con una visión 3d con unas gafas 3d a mí me gusta me gusta un poco representarlo así podemos tratar los problemas desde tres planos desde tres ópticas desde un plano descriptivo en el que disponemos de herramientas de procedimientos que nos permiten hacer análisis exploratorio de la información y de alguna manera explicar qué es lo que está pasando es decir esas herramientas responderían a la pregunta qué es lo que pasa después también disponemos de herramientas que se encuadraría en el plano puramente predictivo y que responderían a la pregunta qué es lo que va a ocurrir qué es lo que va a pasar por ejemplo si estoy pensando en una empresa de seguros no podríamos con estas herramientas podrían contestar a la pregunta cuáles son los clientes más propensos a a cancelar a cancelar su suscripción de seguro su seguro en los próximos tres meses y la modelización predictiva nos ofrece un corpus de técnicas de modelos matemáticos que nos permiten precisamente responder a esa pregunta identificar los clientes más propensos a entrar en fuga y finalmente un tercer plano que es el plano prescriptivo y este plano en este plano no tenemos un conjunto de herramientas que responderían a la pregunta qué es lo que debo hacer para conseguir maximizar un determinado objetivo objetivo de negocio dicho de otra forma por ejemplo por qué canal de venta según qué perfil de cliente tendría que canalizar esta oferta comercial para que mi venta fuera máximo o para que el retorno de la inversión de mis acciones comerciales fuera lo mayor posible y los algoritmos de optimización matemática me ofrecen precisamente herramientas no que me permiten abordar este tipo de problemáticas desde el plano prescriptivo así que nosotros tenemos un corpus de metodología de ciencia no que permite dar respuesta a este tipo de problemáticas que se suscitan en torno al procesamiento de la información en torno a los datos así que en resumidas cuentas lo que tenemos es una oportunidad para la transferencia de todo ese conocimiento que generamos en centros de investigación y en universidades por un lado tenemos muchísima muchísimo muchísimo trabajo desarrollado en cuanto a las técnicas de modelización en cuanto y en cuanto a algoritmos de machine learning de optimización de reconocimiento de patrones de inferencia estadística teoría de grafos etcétera etcétera y por otro lado tenemos unos actores en la sociedad que pueden ser bancas empresas de telecomunicaciones industria energética biotecnológicas incluso empresas nativas digitales que son estas que digamos que ya nacen con el negocio de los datos incorporados o adn y lo que tenemos es el desafío de conectar estos dos escenarios estos dos mundos que a veces parecieran parecieran vivir en paralelo con un objetivo que es cuadrar ambos bien ambos miembros de esta ecuación es decir que si yo tengo datos masivos y le aplicó análisis científico de datos entonces voy a generar conocimiento y valor y lo que me gustaría a continuación es presentaros algunos casos de uso y reflexionar sobre esos casos de uso para un poco demostrar que eso se puede conseguir en los dos términos de esa ecuación se pueden cuadrar no que esa ecuación esa identidad es 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 válida así que os voy a presentar algunas aplicaciones a casos reales en distintos ámbitos y en distintas en distintas disciplinas la primera de ellas es una aplicación en en el ámbito de las ciencias de las ciencias ambientales es una colaboración con investigadores de la universidad de alcalá de henares y todos sabemos sobre todo ahora en verano que en españa pues los incendios forestales hacen mucho daño verdad y causan numerosas pérdidas en decenas y decenas de hectáreas quemadas no más el riesgo que para las personas que viven cerca de donde aparecen los incendios entonces en aquel en aquel caso la propuesta era a través de datos tomados sobre incendios en distintas localizaciones durante un conjunto de diez años y distinto tipo de variables que eran variables de humedad variables y determinadas variables medioambientales generar un mapa de ignición de toda la españa es decir un mapa que me pudiera estimar la probabilidad de ignición en toda la península y esto lo hacíamos por tipo de por tipo de vegetación de cada lugar y en función de una serie de variables medioambientales que medían no solamente por ejemplo niveles de humedad sino cambios en los niveles de humedad entonces a partir de a partir de esa información lo que se hicieron fue una serie de modelos de árboles de clasificación de árboles de decisión y de y de modelos de regresión logística que nos permitían estimar la probabilidad de inición pero no solamente eso nos daban un indicador adelantado de la probabilidad de inición de tal manera que el modelo que se obtenía era útil para para diseñar estrategias no reactivas frente a los incendios sino estrategias proactivas una vez que salta la alarma tú puedes actuar antes de que ocurra antes de que ocurra el incendio este es un trabajo que se publicó en esta revista de ciencias medioambientales en fire ecology y que y que ha tenido unas bastante bastante impacto bastante relevancia os quiero presentar quiero quiero cambiar un poco de ámbito de dominio y voy a ir un poquito más ahora al ámbito biomédico donde junto con mi colega hilario navarro y la profesora maín ya que de la universidad complutense que formamos el equipo de matemáticos y algunos investigadores del hospital universitario la paz entre los que había biólogos oncólogos y genetistas pues se nos planteó el problema de estudiar el cáncer más prevalente en mujeres que es un proyecto para estudiar el cáncer de el cáncer de mama actualmente hay una clasificación del cáncer de los distintos que permite que permite categorizar el cáncer de mama en tres subtipos uno es el subtipo hormonal es decir cuando se encuentran receptores de de estrógenos y progesterona y aproximadamente 60 65 por ciento de los cánceres son de este de este tipo receptores hormonales después hay otro tipo que aproximadamente afecta a un 20 por ciento más o menos de de las de las mujeres que es el el r2 positivo que es cuando se sobreexpresa una determinada proteína y ese y ese cáncer también está bastante bien tratado tienen unos protocolos muy muy establecidos para tratar ese tipo de cáncer y finalmente hay un cajón desastre que cuando te hacen el test genético que es el que es lo que llaman el cáncer triple negativo porque sale negativo en todos los test anteriores en los tres test anteriores y es un tipo de cáncer una tipología de cáncer muy heterogéneo entonces el objetivo de este trabajo era a partir de datos de expresión proteómica y datos de expresión de micro rna que son miles de variables medidos sobre una corte de pacientes 111 un grupo eran cáncer de nbc y otros eran cáncer de tipo de tipo hormonal es construir una red de regulación genética que me permitiera explicar las diferencias entre ambos tipos entre la tipología tnbc ese cajón desastre que afecta al 15% y la tipología digamos más prevalente que es la tecnología la tipología hormonal así que nosotros lo que hicimos fue aplicar aquí en la modelización gráfica probabilística y cuando nosotros presentamos claro el modelo matemático no sabe de biología entonces lo que presenta es una red que junta a aquellas proteínas y aquellas micro rna que te guardan la mayor asociación entre entre ellas la mayor asociación estadística entonces cuando los biólogos desentrañan la red y empiezan a mirar en esas proteínas ven que el modelo matemático ha agrupado por por proteínas y micro rna que tienen que comparten una función biológica que son funcionalmente funcionalmente son si son similares que son los colorines que aparecen en la red que les muestro que les muestro a quienes te muestro aquí en la en el cuadro en lo más interesante de todo esto es que cuando nosotros super ponemos sobre la red los niveles de expresión es que por ejemplo en este en este por ejemplo en este caso no que este es el nodo funcional que tiene que ver con el metabolismo unos cánceres una tipología que es la tipología estrógeno receptor c se infraexpresa y la otra tipología se sobreexpresa la tipología tnbc con lo cual digamos lo que demuestra el modelo matemático da es que el los las dos tipologías son funcionalmente distintas son funcionalmente distintas y esto lo hace sin saber nada de la biología es y esto es algo que les gusta mucho a los a los biólogos y a los oncólogos porque después esto tiene implicaciones clínicas para los tratamientos y para las pautas que ellos dan a sus pacientes en el tratamiento de este tipo de este tipo de cáncer pues muy bien siguiendo con este con este ejemplo la siguiente pregunta que cabe que cabe hacerse es como la tipología tnbc es una tipología muy heterogénea seremos capaces podremos explicar no podremos digamos establecer ahí su tipo de cáncer y nos entretuvimos en en después de esta publicación en en otro trabajo que era es que era entretenerse explicar la tipología tnbc repetimos el modelo solamente para en este caso ya no consideramos datos de proteómica ni de micro rna sino datos de expresión génica de expresión genómica de una base de datos de 494 pacientes que tenían en cáncer de mamá según la tipología tnbc construimos la red la red con el modelo gráfico probabilístico y de nuevo otra vez el esquema de movilización era reproducible porque se agrupaban y se asociaban aquellos genes que guardaban digamos que compartían una misma función biológica una misma función molecular algunos tenían que ver con la proliferación celular y con otros con el metabolismo como este de aquí otros genes que tenían que ver con procesos de regulación del sistema inmunológico etcétera etcétera y además pues está esta red nos quedaba quedaba muy bien porque dentro de cada uno de los nodos dentro de cada una de las funcionalidades biológicas pues al hacer un análisis clúster un análisis clúster estándar porque esto es un problema de alta dimensión sin un análisis clúster en high dimensional que tienen que ver con que se aplican técnicas de regularización para descubrir tipos no pues los tipos dentro de cada uno de estos nodos que se descubrían eran similares algunos que ya se habían descrito con lo cual la red era muy explicable y tenía implicaciones clínicas para genetistas y oncólogos lo siguiente que cabía preguntarse cuando uno ve esta red es bueno si ya tengo 27 nodos funcionales que es lo que aparecen aquí podré reducir la información de cada nodo funcional a un solo gen y nos planteamos la búsqueda o la construcción mejor dicho de lo que llamamos metagenes no entonces para construir en cada uno de estos nodos metagen pues hay varias alternativas de hecho había algunas que ya se habían descrito en la en la literatura previamente se habían descrito algunas algunos de estos de estos meta de estos genes no había por aquí se habían descrito en un artículo anterior y se proponían utilizar pues promedios de de cada de los genes de cada nodo o bien si no promedios la primera componente principal y como sabéis recoge la componente la proyección donde se maximiza la variabilidad esto funciona bien si los datos fueran siguieran respondieron modelo normal multivariante pero se da la casuística de que este tipo de de datos de tipo genómico genómico no son no tienen distribución normal de hecho presentan asimetrías presentan datos muy atípicos entonces para nosotros eso no era la solución que matemáticamente nos parecía la mejor con lo cual empezamos a investigar el problema de cómo construir proyecciones no que maximizarán la variante sino que maximizarán medidas de no normalidad como es la simetría y la curtosis en este tipo de distribuciones más amplios no que son distribuciones como por ejemplo las que un normal o la la las qt las qslash y ds así que nos entretuvimos a investigar el problema desde el punto de vista teórico y encontramos que esas direcciones estaban relacionadas con un parámetro estos son algunos artículos que se publicaron al respecto encontramos que esas direcciones estaban relacionadas con el parámetro de forma del con el vector de forma del modelo distribucional con lo cual al final nos permitían aplicar métodos de estimación de la máxima velocidad y algunos otros métodos basados con los que pusimos los métodos a trabajar y construimos 27 metagenes que resubían la estructura está funcionando a partir de esos 27 metagenes hicimos un análisis de clúster basado en modelos y aquí tenéis la comparativa con tres aproximaciones está la que la que nosotros propusimos basado en la estimación de máxima verosimilitud para encontrar la dirección que maximiza la no normalidad la simetría entendiendo por no normalidad asimetría y curtosis y si os dais cuenta se marcan claramente tres grupos no que después se pueden perfilar con un árbol de decisión en función de que de niveles de infra expresión o sobre expresión de estos metagenes con lo cual nos quedamos contentos porque éramos capaces de explicar la heterogeneidad y de clasificar los tipos de cáncer tnvc y para eso pues hemos utilizado artillería y matemática sólida y teórica no que son el problema de la proyección pursuit en familias en modelos distribucionales fuera de la fuera de la normalidad vale así que estos unos cuantos trabajos que hemos hecho en oncología en oncología médica que prueban que la investigación la podemos transformar en conocimiento en conocimiento y en valor en este caso para los oncólogos y genetistas que tratan que tratan de este tipo de este tipo de cáncer muy bien quiero presentarles ahora después de esto pues otro proyecto en el que esto es el resultado de una colaboración con investigadores de del departamento de desarrollo de vacunas de la universidad de mariland por cierto de decir que este artículo 6 es un artículo prepandemia antes de la pandemia también había virus y bacterias en este caso pues nosotros estábamos trabajando con una bacteria que es la clase la sigela es una bacteria que en occidente no se conoce no se conoce mucho pero sí en áfrica porque tiene que ver con las aguas fecales cuando hay poca salubridad en las aguas fecales pues se genera esa bacteria y hay muchos niños que mueren en países en áfrica sobre todo y en países subdesarrollados por causa de esta bacteria en este caso este laboratorio tenía información acerca de las variables que tenían que ver con la respuesta del sistema inmunológico cuando los niños eran infectados por la por la bacteria y habían medido distintos niveles de anticuerpos en distintos en distintos momentos desde desde el momento de la infección hasta 27 días después de la infección y habían medido pues distintos tipos de anticuerpos del que es lo que realmente mide la respuesta del sistema inmunitario los iga igm e igg que de los que todos ya estamos un poquito acostumbrados y que nos suena no por causa de por causa de la cobi y después había medido una variable que era una variable clínica que es la variable que cuenta si el niño está realmente sufre la enfermedad o no la sufre y para eso pues utiliza una serie de criterios que tienen que ver con el volumen de deposiciones y también con la fiebre con la alta con la alta temperatura pues en este caso se utilizaron algoritmos de machine learning y de aprendizaje estadístico para identificar aquellos aquellas variables que están que permiten discriminar un grupo del otro de los enfermos de los de los no enfermos los niños enfermos de los no enfermos y además permiten encontrar interacciones de esas variables que tienen guardan una asociación muy grande con la protección por así por la sigla y para esto se han aplicado algoritmos como por ejemplo random forest algoritmos de árboles de decisión y modelos de regresión logística con técnicas bootstrap para estimar la probabilidad de protección y para encontrar intervalos de confianza para la probabilidad de protección este es un trabajo que tengo que decir que no tuvo mucho impacto en el momento de su publicación pero que después recientemente ha tenido bastantes citas yo no sé si es porque se ha puesto de moda utilizar machine learning y técnicas estadísticas en el en el desarrollo de vacunas o por qué razón pero sí que recientemente está teniendo bastante bastante más repercusión muy bien esta es una aplicación más no que muestra que la investigación permite obtener valor no en este caso de salud en salud pública en nueva en digamos en avanzar en el desarrollo de una vacuna para para este tipo de patología de la chichelosis voy a pasar estos dos cuadros estos dos que son aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo de algoritmos para encontrar la búsqueda de patrones en bioinformática voy a usar los porque sí que me gustaría dedicarlas la la última parte de la de la exposición a lo que a lo que yo denomino proyectos proyectos analíticos de alto de alto valor de alto valor y son proyectos analíticos que requieren ciencia de datos y que requieren investigación de ciencia de datos y son de alto valor porque permiten mejorar los procesos y las operaciones de gestión empresarial permiten mejorar la gestión de las campañas comerciales permite mejorar los procesos en los que se hacen ofertas a los clientes y permiten conocer mejor a los clientes son iniciativas que lanzamos desde la oficina de transferencia de resultados de investigación de la unión y que giran en torno al desarrollo e implementación de algoritmos de ciencia de datos con un amplio espectro de aplicaciones de aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo de impuesta producción de algoritmos para la propia para la construcción de modelos de propensión de compra para la construcción de modelos de fuga de clientes o de venta cruzada o cuál es la siguiente mejor acción y el siguiente mejor producto que tengo que vender al cliente en función de su ciclo de vida de su y de su y de su perfil o incluso algoritmos para la recomendación de producto estos son algoritmos que se llaman algoritmos de respuesta algoritmos de propensión también hay otro tipo de problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de métodos y de algoritmos para la analítica de precios es decir cuáles son los precios que tengo que fijar para maximizar mi venta para maximizar la venta de un determinado producto para maximizar el número de de tarjetas que voy a colocar o algoritmos también para la construcción de modelos de respuesta incremental y esto se está poniendo recientemente muy de muy en boga porque tienen mucho impacto a la hora de optimizar los presupuestos de marketing dijo dijo hace años ya hace más de 100 años el guanameiker que es el inventor de digamos es uno de los de los de los padres del marketing tal como lo conocemos hoy hoy en día que decía entonces de hecho fue el primero que tuvo una una tienda de grandes almacenes en filabelca en la que vendía pantalones no y decía él dice mira el 50 por el 50 por ciento del dinero que gasto en marketing sé que es dinero tirado a la basura el problema es que no sé qué 50 por ciento es no y precisamente los los modelos de respuesta incremental se encargan un poco de de abordar ese problema no es decir se construyen algoritmos que de más que algoritmos de propensión a la de compra a la oferta como de propensión a la de respuesta positiva a la oferta comercial son algoritmos de propensión por la de propensión por la oferta comercial y esto es importante la preposición es algoritmo de respuesta a la oferta comercial o por la oferta comercial es es importante porque lo que hacen lo que lo que este tipo de metodologías se meten en el circunscritas al marco de la inferencia causal y del machine learning causal es decir tratan de identificar aquellos individuos que responden positivamente por la oferta comercial y que si no fueran contactado realmente no responderían positivamente y discriminarlos de aquellos que van a responder igual positivamente aunque no recibieran oferta comercial vale entonces por eso son importantes y son estas metodologías son son relevantes porque ahorran mucho dinero en las campañas de marketing y como no pues también desarrollo de otro tipo de modelos para la gestión comercial por canal de venta por tipo de mensaje publicitario etcétera etcétera y os he de decir que estas soluciones que son soluciones analíticas de estos proyectos se pueden aplicar en bancas en seguros teleco es decir son al final son transversales tiene el ámbito de aplicación es transversal en medios de comunicación en ecommerce en administración pública etcétera etcétera y son proyectos que requieren de una alta componente analítica pero también son proyectos en los que a lo largo de todo el proyecto a veces está permitir mostrar un poco el flujo metodológico de aplicación de uno de estos proyectos y a lo largo de todo ese flujo metodológico que comprende de los pasos primigenios en los que se evalúa y se y se y se se define bien el problema de negocio se construye el target de negocio hasta que se desarrolla una solución analítica un modelo y se ponen se implementa dicho modelo y se pone en producción en cada uno de los sitios de estos proyectos se desarrolla ciencia de datos y se desarrolla investigación es decir si tengo que hacer una selección de variables a una selección de variables utilizando distintos procedimientos de investigando distintas técnicas de selección de variables si tengo que hacer búsqueda de atípicos pues igualmente utilizo el conocimiento y las librerías en que se desarrollan para 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 investigar en investigación para la búsqueda de atípicos etcétera etcétera y esto es importante porque al final todo queda en software libre es lo hace se hace con r o con python por ejemplo y quedan los equipos de especialistas del cliente todo el conocimiento queda en el cliente con lo cual el coste digamos para 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 quien compra un proyecto de este tipo es es mínimo no tiene que gastar en el software en software comercial todo se desarrolla y no solamente quedan los procesos sino que da todo el know how y todo el conocimiento de esa investigación queda en los en los tipos de especialistas del banco de la aseguradora para que después ellos lo puedan implementar y lo puedan replicar de forma de forma autónoma sí que me gustaría ahora meterme un poquito más en detalle en algunas iniciativas que en las que llevo trabajando últimamente y que hemos desarrollado desde hemos articulado desde la otra y de la uned en el sector bancario en el sector bancario llevamos unos años trabajando en problemas muy diversos en problemas que tienen que ver con con un modelo de alarmas de fuga de clientes de alto valor de los clientes es decir es un modelo que lo que hace es identificar patrones en el comportamiento de los clientes en el comportamiento de los clientes de negocio de los clientes y lanza una alarma cuando identifica un patrón que está altamente correlacionado con la fuga del cliente la fuga del cliente en este caso se mide por la desvinculación del cliente no tanto porque cancela su producto sino por una pérdida sustancial de valor en el producto vale después también hemos desarrollado modelos para la colocación de distintos productos crediticios como puede ser la tarjeta de crédito el consumo o el crédito vehicular hemos desarrollado modelos de riesgo comercial en el que se ha aplicado se han aplicado una visión dinámica del riesgo utilizando utilizando modelos de cadenas de marco y sí que me gustaría comentar un poquito más en detalle el último de los modelos que hemos que hemos desarrollado que es un modelo analítico para la evaluación de la sensibilidad al precio donde en este caso en la en la banca el precio se define por la tasa por la tasa de interés del producto y me voy a detener en este un poquito más porque porque con este caso quiero ilustrar también como los los artículos y los papers que se publicamos en investigación en las revistas se pueden realmente sus sus desarrollos se pueden implementar a un programa de negocio concreto y generar y generar valor y generar rentabilidad al negocio a un negocio en este caso como es el negocio bancario van a permitirme que les explique que explique el problema así grosso modo el problema de negocio primera primera este es un proyecto analítico para la evaluación de la de la sensibilidad al precio mira todos tenemos todos una perspectiva en cuanto en cuanto al precio probablemente si yo les digo a vosotros que me estáis escuchando en este momento que les ofrezco una una tarjeta de crédito una determinada tasa de interés algunos pues van a aceptar la oferta comercial y otros la van a rechazar si yo subo la tasa de interés seguramente algunos de los que aceptaron la oferta comercial la van a rechazar pero otros todavía les va a parecer bien esa subida de la tasa de interés vale si yo bajo la tasa de interés otros de las que otros de los que habían antes rechazado la oferta comercial a lo mejor se animan y adquieren la tarjeta de crédito esto quiere decir que nosotros tenemos una sensibilidad diferencial en cuanto a la tasa de interés y eso es lo que es el problema del negocio era medir los clientes por su sensibilidad o clasificar los clientes por su sensibilidad a a la tasa a los movimientos en la en la tasa de interés al final si todos fuéramos iguales y algún modelo ajuste un modelo de regresión logística de la respuesta a la oferta comercial ellos puede ser uno cero es binaria o aceptó la oferta comercial o la rechazo o frente a la tasa de interés frente al precio el modelo de regresión logística es un modelo de regresión que va a tener un coeficiente negativo no es ratio negativo en el que a medida que aumentó la tasa de interés cae que la la probabilidad estimada de aceptar la oferta comercial va viviendo no pero lo que en este problema el negocio lo que quería era encontrar comportamientos como esos que aparecen en la curva comportamientos diferenciales es decir discriminar estos clientes que tienen que unos ratio de menos cero diez y que tienen menor sensibilidad a los incrementos de la tasa de interés de estos otros que tienen unos ratio de menos cero setenta y cinco estimado y que tienen mayor sensibilidad es decir pequeños aumentos de la tasa de interés se traducen en un gran impacto en las en la tasa de respuesta a la oferta comercial se me cae la colocación de la tarjeta esto esto para el negocio es de suma relega de relevancia no porque permite identificar estos grupos que presentan un comportamiento diferencial y esto para la gente de desarrollo comercial y de marketing tiene mucho interés porque les puede arrojar luz acerca de cuáles serían las estrategias óptimas de precios es decir en los clientes que son menos sensibles al precio puedo pensar en estrategias de subida de precios y en los clientes que son más sensibles al precio más sensibles a los incrementos de la tasa de interés tendré que pensar en estrategias de bajadas de tasa para ganar cuota de mercado este era un poquito el objetivo de negocio ahora pues voy a explicar la investigación voy a dar unas pinceladas de lo que es la investigación la investigación en realidad se publicó en estos dos en estos dos artículos uno uno que salió en el año 2019 en la revista place of computing en la que se clasificaban los clientes y además se encontraban umbrales de precio por encima de los cuales las la colocación del producto caía muchísimo y otro que se ha publicado recientemente el año el año pasado information sciences en los que señalaría una segunda capa analítica que es la parte de optimización es decir una vez que tengo clasificado los clientes por sus por sus tasas por sus comportamientos diferenciales una vez que tengo identificadas esas curvas de sus ajustes lógicos diferenciales pues cuál es la tasa de interés óptima a la que tengo que poner para maximizar un determinado objetivo de negocio en este caso puede ser el retorno de inversión vale más allá de entretenerme en toda la en toda la metodología en los artículos sí que quiero mostrar cómo se ha resuelto el problema en un caso en el caso en un caso de uso concreto que es un problema para mostraros un poco la aplicación de negocio que es un caso de uso que tiene que ver con el préstamo vehicular es una compañía que se encarga de vender coches online y junto con los coches ofrece a sus clientes la posibilidad de tomar crédito para comprar el vehículo realmente la operativa la operativa de negocios es la siguiente es decir el cliente entra en la web solicita se interesa por un vehículo y solicita crédito para adquirir el vehículo presenta una solicitud una solicitud de crédito entonces esa solicitud se evalúa por el departamento de riesgos se le pone una tasa para ese a esa solicitud y se devuelve la solicitud al cliente a esa tasa de interés y el cliente ahora decide si toma el crédito o si le interesa esa tasa de interés o no le interesa si toma el crédito la variable y respuesta toma el valor 1 el cliente acepta la oferta comercial y en caso contrario toma el valor 0 rechaza la oferta comercial el problema consiste en utilizar toda la información todos los datos que tiene la compañía en más o menos un histórico de operativa comercial de dos años y medio sobre aproximadamente 152 mil solicitudes aprobadas vale y a partir de toda esa información que es la respuesta la variable respuesta a la tasa de interés junto con más información como como cuál es el monto como cuál es el plazo indicadores de riesgo para que el cliente el coche y algunos otros algunas otras variables se va a utilizar toda esa información precisamente para resolver el problema de negocio que hemos planteado anteriormente encontrar los ajustes los ajustes diferenciales y para esto hemos utilizado una aproximación que es un enfoque de particionamiento recursivo basado en modelos en realidad estos este enfoque no viene de no viene del mundo de los negocios pero es pero viene más bien de la medicina personalizada entonces lo que se ha hecho es adaptar esos algoritmos a esta a este a esta situación a este a este caso de a este caso de negocio y por resumir el cuento pues el algoritmo un poco funciona así en resumidas cuentas en el nodo raíz que son todos los clientes los 152 mil solicitudes lo que se hace es ajustar un modelo de regresión logística de la tasa de interés de la respuesta frente a la tasa a tasa de interés y ahora se busca la variable de corte y el punto de corte en de las variables de segmentación que son el resto de las variables de las que dispongo de información que genera nodos filiales dos nodos hijos en los que los ajustes de ese modelo de esos modelos logísticos lo más diferenciales posibles y hay herramientas estadísticas que me permiten comparar en términos de significación estadística eso el ajuste es esa diferente ese ajuste diferencial de los modelos son test de fluctuaciones son tres de fluctuaciones que se desarrollaron allí a principios de los años 2000 entonces si un corte da lugar a los nuevos a los nuevos significativos se genera seco a continuación se vuelven a partir los los nuevos que se obtienen y así se sigue particionando la base de datos hasta obtener nodos terminales hasta detener el proceso de paraficionamiento porque no se obtienen dos filiales significativos o porque se ha alcanzado un mínimo número de nuevos terminales se ha puesto un criterio de parada vale entonces en el fondo lo que lo que tenemos al final lo que genera el algoritmo el algoritmo son una serie de nodos terminales en los cuales en los cuales obtengo modelos ajustes del modelo logic diferenciales de la tasa de la variable respuesta a la oferta comercial frente a la tasa frente a la tasa de interés y además esos esos nodos están perfilados se pueden explicar por reglas binarias por reglas muy sencillas que son muy fáciles de explicar alguien de marketing vale entonces puedo identificar clientes que tienen distinto distinto comporta un comportamiento diferencial en cuanto a la sensibilidad a la tasa de interés y precisamente esos ajustes logis lo que nos mide es la probabilidad invirtiendo la invirtiendo digamos la alegración el ajuste logis podemos estimar la probabilidad de respuesta positiva la tasa de interés esta función que aquí yo llamo g de manera que para cada tasa y en función de los atributos del cliente pues van a caer en un modo u otro podría multiplicar esta probabilidad estimada por la rentabilidad para esa tasa de interés y calcular la rentabilidad esperada y una vez que tengo eso pues añadir una siguiente capa analítica que consiste en resolver un problema de optimización es decir que consiste de en asignar la tasa que va a dar lugar a una a una rentabilidad esperada máxima esta sería la segunda capa analítica pues vamos a ver los resultados en este caso en el caso que nos ocupa del préstamo vehicular aquí tienen los resultados y la propuesta de valor que les que les adelanto pues tienen cuatro grupos de comportamiento diferencial de la tasa donde si 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 nos damos cuenta el nodo 6 es el que tiene una una mayor sensibilidad al precio es un nodo que está perfilado por por clientes que han solicitado crédito para comprar un coche de segunda mano y por una cantidad inferior a 20.000 dólares evidentemente en este nodo en este nodo como son es un nodo de mucha sensibilidad al precio lo que tendré que aportar son estrategias de bajada de la tasa de interés para ganar cuota de mercado para aumentar para incrementar la venta para incrementar incrementar la colocación del préstamo vehicular por el contrario en los nodos menos sensibles pues podré digamos mantener precios incluso pautar estrategias de subidas de tasa de interés en los nodos que tengan una muy poquita sensibilidad a un comportamiento plano en cuanto en cuanto a en cuanto a tasas vamos a ver cómo queda entonces si ha si ha si ha le añado la segunda capa analítica en este caso la función de rentabilidad para un determinado crédito a una tasa para un monto y un y un plazo es una es una expresión financiera muy sencilla esta función de rentabilidad la multiplico por los por los por las por las probabilidades estimadas y resuelvo el problema de optimización y genero una nueva una nueva asignación de tasas si ahora yo comparo ya no sobre la muestra en la que he construido el modelo sino sobre una muestra el 20% que he dejado aparte las tasas actuales las tasas que el status quo las de y la estrategia de tasas actuales con las tasas que se obtendrían al aplicar las dos capas de modelización las dos capas analíticas una de la destituida la sensibilidad más la capa adicional de de optimización pues entonces veo que el beneficio esperado aumenta bastante aumenta en un 39 por ciento aproximadamente ergo consecuencia la investigación investigación en este problema puede generar valor valor de negocio puede incrementar el retorno de la inversión muy bien les sé creo creo no que hemos cubierto una serie de de problemáticas en ámbitos muy diversos no en la que podemos ver que los algoritmos de ciencia de datos y de la investigación que desarrollamos en los centros de investigación y en las universidades es una investigación que la que es un activo de valor realmente para transformar los datos en informe en conocimiento y en conocimiento de valor valor de negocio o valor útil para la sociedad o valor útil para oncólogos o valor útil para el desarrollo de una vacuna por ejemplo como hemos visto pues a mí solamente me queda que me queda ya dejarles con las dejar con las conclusiones terminar con las conclusiones y hay una frase lapidaria que ha acuñado una una periodista muy afamada en este país verdad en la que dice estos son los datos y suyas son las conclusiones verdad esto esto es una frase que sale mucho una periodista de la cadena sexta en aquí en españa verdad pues yo si me permiten si me permiten voy a voy a cambiar un poquito la frase voy a decir que la frase la voy a transformar estos son los datos y del científico del investigador son las conclusiones claro que esto no lo dice una periodista afamada esto lo dice un matemático anónimo como yo pero como aquí estamos entre investigadores tal vez muchos de nosotros anónimos pues estos son los datos que yo les he querido dar en cuanto a cómo la investigación es un activo de mucho valor para nosotros para transformar datos en valor pero ya vuestras son las conclusiones muchas gracias por vuestra atención muchas gracias jorge la verdad que trabajas en muchos campos diferentes y todos ellos con mucho valor y bueno ahora es la ronda de preguntas quien quiera puede levantar el micro y preguntar en el chat que yo lo leo para romper un poco el hielo mientras que la gente se anima yo sí que tengo una pregunta de la primera dos casos de uso que estabas contando no los casos de uso oncológicos y bueno quería saber si bueno no falta que vayas es una pregunta más alto nivel simplemente quería saber si realmente los médicos oncólogos los aplican no el conocimiento que habéis sacado con vuestras publicaciones o se queda un poco muchas veces descontado si pues en realidad es están en esa fase no porque al final date cuenta en cáncer de mama para digamos cambiar un protocolo tiene que estar muy probado muy testeado entonces simplemente esto lo que lo que es lo que se hace es arrojar luz para digamos un poco de alguna forma cambiar los protocolos realmente no es decir si al final hay distintos distintos distintas tipologías no porque digamos lo que pretenden es cuando una vez que en la red se agrupan los los se agrupan por nodos funcionales es fácil generar es fácil generar dianas terapéuticas sobre nodos funcionales no tanto sobre genes y es un trabajo no tanto ya de los es un trabajo más de de la empresa de la industria farmacéutica vale de la industria farmacéutica de generar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de esos cánceres y se ve por ejemplo que en esos grupos pues ahí después una respuesta clínica diferencial que eso también nos ocurría es decir las tasas de supervivencia eran en muchos casos eran diferentes entonces a día de hoy no se aplican pero si es la expectativa de que esto cambie los los protocolos para que sea para que se apliquen no para que se apliquen determinados protocolos que ahora no se tienen utilizado perfecto interesante a ver si alguien se anima por una pregunta de rubén y se tiene una pregunta acerca de la parte de la aplicación en marketing de tus metodologías te voy leyendo a ver si dice que la metodología es muy interesante pero que le gustaría conocer cómo las evaluáis esas metodologías bueno pues hay dos formas de en este caso en este caso las evaluamos por el red en el artículo que de information sciences lo que se hizo es evaluarlas con un procedimiento de remostreo es decir al final se estudió la distribución del revenue en una muestra aparte en una muestra aparte mediante de simulación mediante técnicas bustra y vimos que esa distribución en media era mayor el digamos el beneficio esperado era mayor que el beneficio que la rentabilidad sin optimización entonces esa es la manera de evaluar de evaluarlo digamos científicamente al negocio le importa pues yo lo digo porque este problema es un problema que para el que hemos hemos trabajado con el con el con el negocio y entonces al negocio lo que hace es hacer una campaña piloto hace una campaña piloto en el que coge unos cuantos grupos un grupo en el que se utilizan tasas sin optimización en el otro en el que se utilizan tasas aplicando las dos capas analíticas la solución analítica y si lo prueba y si genera mayor valor pues al negocio le funciona porque ha generado dinero esa es la manera en la que lo evalúa el negocio la manera en la que lo evalúa los estadísticos es utilizando técnicas de remuestreo haciendo bootstrap y sobre un conjunto test estudiando la distribución de los revenue pero al negocio si la funciona tres veces y genera dinero pues para él está justificado ha ganado dinero es la manera que la evalúa luego depende depende de la perspectiva de quien lo mire los científicos evaluamos de una manera el negocio evalúa de otra no sé si responde a la pregunta sí porque además estaba preguntando si era evitación así que si evitación efectivamente el negocio evaluación un diseño y os ha pasado os ha pasado que en esos evitación de lo que habíais hecho en el modelo ha cambiado mucho la realidad pues suele cambiar con el tiempo sí cuando digamos los las tres cuatro o cinco primeras campañas suele ser bastante estable lo que pasa que suele cambiar con el tiempo y cambia por por dos por dos razones vale cambia por dos razones una es porque porque los modelos hay que hay que actualizar una de las razones es esto y otra porque es que aunque parezca mentira no a veces los 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 clientes sobre todo en bancas y seguros también creo que ocurre bastante no son digamos son son entornos muy muy estáticos no somos son negocios muy estáticos que quiero decir con esto que para que por ejemplo voy a ponerlo con un ejemplo mejor para poner un caso real que creo que me va a permitir explicarlo con un caso real en una ocasión hicimos un modelo que salía muy bien y salía la variable ingresos como una variable muy que tenía mucha mucho potencial mucha capacidad predictiva y el modelo da muy bien al cabo de cuatro o cinco meses pues dejó de funcionar el modelo pero no es porque el modelo estuviera mal hecho sino porque la variable ingresos sabía que actualizar eso depende de otro departamento un departamento de sistemas que no está digamos que no se habla mucho con el de desarrollo comercial entonces en el departamento de sistemas no han actualizado esa variable evidentemente el modelo está capturando una variable que está siendo cada vez que en el para el que la que el datos cada vez teo no y el modelo se cae porque porque el modelo está hecho está bien hecho el modelo pero se cae porque no se ha actualizado la fuente de información no entonces hay que tener cuando implementamos un modelo cuando lo ponemos en producción una de las cosas que suelo hacer yo es cuidarme muy mucho con el cliente que cada cuánto tiempo no solamente cada cuánto tiempo hay que actualizar el modelo sino cada cuánto tiempo actualizan ellos las fuentes de información relativas a las variables identificados y nuevamente cuál es la recomendación de cada cuánto tiempo hay que reentrenarlo o rehacerlo pues depende mucho del sector depende mucho del sector normal normalmente yo trabajo se suele trabajar aquí mucho con un acto depende un poco si las campañas son quincenales a lo mejor después de cuatro o cinco campañas conviene no reevaluar lo que tiene otra vez reentrenarlo también en ocasiones y esto es un poco lo que hablaba del tema de la investigación en ocasiones eso lo incorporamos al proceso de investigación como lo hacemos pues como al final tú tienes hay un proceso que es de selección de variables pues de alguna forma evalúas los rankings de selección de variables en el mismo proyecto no a lo largo de que de los últimos dos años y ves y ves si hay volatilidad en esos rankings de selección de variables porque si ves que hay ya hay volatilidad o que se llego efectos de estacionalidad o lo que sea pues tienes que tener mucho cuidado con las variables que están metiendo incluso algunas veces pues nos hemos visto obligados a sacar variables porque porque en unos casos en las campañas de diciembre de navidad aparecían y después ya nunca volvían a aparecer curiosos y después hay que estudiar mucho ese tipo de cosas no antes vale perfecto muchas gracias eso es una información muy interesante a tener en cuenta podemos terminar aquí por hoy sí 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 perdón como no se animaba nadie no tenía yo pendiente una una pregunta rápida a la hora de establecer relaciones y colaboraciones con la empresa privada ves algunos verticales algún tipo de empresa que sea más propensa más proclive a colaborar con la universidad pública que otras me explico hay muchas veces yo trabajo soy profesor asociado trabajo en el mundo de empresa privada hay cierta reticencia muchas veces a este tipo de proyectos sacarlos fuera de la casa colaborar con a lo de la universidad etcétera por tener un poco tu experiencia al respecto si mi experiencia es que yo creo que en el ámbito de las ciencias de la salud hay normalmente más posibilidades es más complicado quizás en en teleco es decir las empresas de teleco de seguros no incluso diría banca también no pues son más son quizás más reticentes no para porque claro no sé ven la aquí hay muchos muchos perjuicios me da a mí la impresión vale ven la investigación como algo que dicen bueno estos son matemáticos locos no que están metidos ahí en sus no investigadores locos que están metidos ahí con sus algoritmos y sus cosas y que va a generar esto valor no esto no entonces quizás un tipo de investigación con industria con con biotecnológicas con farmacéuticas es más son más más accesibles no y y son más familiares no a nuestro ámbito que no digamos otro otro tipo de otro tipo de entornos yo si tuviera que hacer una clasificación diferenciaría entre esos dos no ciencia salud pública no de quizás del resto de la están más acostumbrados yo también creo porque date cuenta que al final los laboratorios farmacéuticos trabajan mucho en investigación no bueno ya muchos de ellos han externalizado los servicios no pero digamos de por tradición es un es un negocio que que trabaja sobre patentes no y sobre y sobre resultados de la investigación sí pero perdona que igualmente podría ser aplicable en otros verticales como has comentado desde mi punto de vista en la banca o en seguros o en teleco hay muchos casos de uso que podría ser perfectamente aplicable estos modelos bueno y que son aplicables estos modelos que has presentado y que esta colaboración a lo mejor con un departamento de investigación o con con colegas de tu perfil pues podría ser muy interesante desde luego yo vamos yo estoy convencido de ello yo realmente estoy convencido de ello lo que lo que sí que es cierto que yo encuentro quizás en determinados sectores ciertas inercias que no encuentro en otros no o digamos que las inercias son diferentes vale por decirlo de alguna manera en cuanto a la receptividad de este tipo de este tipo de cosas no pero yo estoy convencido de que este tipo de algoritmos y de que estas investigaciones puede generar mucho mucho valor 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 de negocio perfecto gracias gracias a ti Daniel vale tengo una pregunta de Rosa que efectivamente estaba intentando preguntar pero no le funciona el micro que dice que te quería preguntar que le sorprende cómo has trasladado la transferencia a los papers quiere preguntar si en concreto las empresas financieras con las que has trabajado son partidarias de que compartas los papers y de que compartas los datos y sus proyectos en papers o publicaciones o cosas que están públicas sí bueno los datos no los datos de las empresas con las que he trabajado no los he compartido vale es decir este caso que os he mostrado de uso es un dato que está hecho que es una petición al centro de revenue management de la universidad de columbia porque evidentemente el banco quiere quedarse exactamente con el proceso con el algoritmo y quiere aplicarlo a sus datos es decir eso está digamos es confidencial por contrato no es por otra lo que no tiene problema digamos el conocimiento uno lo puede compartir porque yo no lo que no se cede en este tipo de contratos es digamos no se cede la propiedad intelectual del conocimiento tú transfieres el conocimiento pero no cedes la propiedad intelectual de lo que has hecho lo que haces es la aplicación en su caso en su caso de uso eso no lo puedes utilizar y no está aquí no está en la presentación ni se puede publicitar pero bueno los algoritmos estos están en los papers cualquiera que lea el paper y se entere de que va aquello lo podría reivindicar no es más no es más que no es más que eso pero sí que es cierto que los datos digamos de en este caso del banco es un banco es un banco peruano no se pueden utilizar tiene sentido si normalmente no se pueden publicar esos datos vale pues ahora sí que no sé si hay más preguntas antes ha habido ahí un pequeño error vale pues yo creo que con esto podemos concluir muchas gracias jorge por gracias por tu charla y por compartir con nosotros tus trabajos que son bastante interesantes y nada esperamos verte pronto por el instituto también yo también espero pronto estar por ahí y bueno y a todos los demás gracias por seguirnos este año en los seminarios el año que viene seguiremos con ellos no sabemos muy bien si seguirá online o presencial pero ya os informaremos cuando empiece el curso gracias a todos hasta luego 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 Gracias.